Hey, aquí Daddy Yankee Joe, quiero decirle a todos mis seguidores, a todos mis fans que siento mucho dolor y quiero decirte a ti que si no pudiste entrar al estadio y ver a Daddy Yankee Joe, DIY, no te preocupes, puedes ir a ver a Kramer, se va a estar presentando ahí en Arena Monticello el día 9 de octubre a eso de las 21 horas. Y lo mejor de todo, que allá no existirán problemas de seguridad.